Hola, hoy voy a resumirles, la chica lobo y el príncipe oscuro. Erika Chinohara es una chica de preparatoria que habla con sus amigas sobre su vida amorosa, pero en realidad no tiene novio. Cada día, su amiga San la llama para ayudarla en su mentira, sin embargo, sus amigas de la preparatoria han comenzado a sospechar de la mentira, ya que nunca les ha mostrado una foto de su novio y siempre cambia de tema cuando piden que se los presente. Cuando Erika comía junto a San, escucha a unas chicas hablar sobre lo atractivo que es un chico que pasaba fuera del restaurante. A Erika se le ocurre seguirlo para tomarle una fotografía y presentarlo como su novio frente a sus amigas de la preparatoria. San la ayuda con este plan, distrayendo al misterioso chico después de tomarle la foto para huir junto a Erika. Las amigas de Erika están satisfechas con la foto de su supuesto novio. Una de ellas se da cuenta que se trata de Sata Kyouya de la clase 8 y junto a las demás corren a buscarlo. Erika entra en pánico y de camino les pide no ir, porque su novio se va a molestar. Al llegar, Kyouya se encontraba cerca del aula. Él reconoce al instante a Erika como la chica que le tomó la fotografía el día anterior. Erika lo toma por los hombros y se lo lleva antes de que sus amigas hagan preguntas. Erika le cuenta la historia del novio falso a Kyouya. Él le dice que no tiene problema en fingir ser su novio, pero que, a cambio, ella se convertirá en su perro. Ella acepta rápidamente, pues no tiene de otra si quiere seguir en el grupo de sus amigas. A la hora del almuerzo, Kyouya le pide que le lleve una bebida a la cafetería, ahí se sienta junto a él y luego de un momento las amigas de Erika se unen. Una de ellas le pregunta cosas obscenas, logrando captar toda la atención de la cafetería y dejando a Kyouya como un pervertido, pero él no se deja intimidar y le contesta para dejarla callada y llevarse a Erika fuera de ahí. Erika se disculpa por la penosa situación en la que lo puso. Él dice que es su novia, que se calle y la deje protegerla. Más tarde ese día, Kyouya va en busca de Erika al terminar las clases. El día está lluvioso y comparten paraguas, pero Kyouya cree que será mejor correr a su destino. Llegan a una pequeña cafetería, donde el dueño es amigo de Kyouya. Este le cuenta que los padres de Kyouya están separados y este vive con su padre, pero que es como si viviera solo porque su papá nunca está en casa. Por la noche habla con San sobre la situación con Kyouya y ella le recomienda que no haya que empiece a buscar chicos en la escuela, con el romance en mente. Por la mañana, unas chicas de otra clase van a hablar con Erika fuera del salón. Le reclaman el ser novia de Kyouya, ya que él es una celebridad y ninguna chica de la preparatoria tiene derecho a ser su novia. Un chico veía la situación desde lejos y se acerca a ayudarla. Se trata de Camilla, un chico que va a la misma clase de Kyouya. Cuando las chicas se van, él se confiesa a Erika y la invita a salir. En la cafetería, Erika mensajeaba con Camilla, Kyouya llega y le quita el teléfono, borrando la aplicación de mensajes. Le prohíbe involucrarse y salir con Camilla, luego se va de ahí. Erika se apresura a alcanzarlo y le pregunta las razones sobre prohibirle salir con Camilla, ya que no lo está engañando porque no son novios. Él le dice que no olvide su lugar, que él es el amo y ella es su perro, y no le debe andar meneando la cola a otros hombres. Erika ignora todas las advertencias y va a la cita con Camilla. Tienen un buen rato juntos, pues Camilla se estaba comportando muy bien con ella y la llevó a distintos lugares. Antes de que termine la cita, Camilla le pregunta a Erika sobre su relación con Kyouya. Ella al principio no dice mucho, pero termina confesando la mentira. Camilla se decepciona de esto y le pide que olvide ese día, pues solo estaba usando a Erika para molestar a Kyouya. Kyouya aparece en la cafetería y le dice a Camilla que es tonto por hacer ese tipo de cosas. Este le responde que, si quiere pelear, pero a Kyouya no le gusta la violencia. Erika le pregunta a Camilla que si todo lo que hizo por ella fue mentira, él dice que sí y se burla de ella por enamorarse solo con palabras bonitas. Kyouya se enoja con Camilla y le da un puñetazo porque, aunque no le gusta la violencia, no puede dejar que hiera a Erika sin razón, porque le pertenece. Kyouya y Erika se van, en el camino él intenta animarla. Ella se burla un poco de Kyouya, pues es muy fácil de leer. Kyouya no se queda atrás y la toma de las mejillas. Le dice que hace expresiones tontas y por eso la gente piensa que es fácil de engañar y debe entrenarla desde cero. Erika se encuentra desanimada en la casa de su amiga San porque todas sus amigas están saliendo con sus novios y ella no ha recibido ningún mensaje de Kyouya desde que iniciaron las vacaciones. San se da cuenta que está malhumorada por eso, aunque Erika y Kyouya no están saliendo y le dice que tal vez ya le gusta Kyouya, pero Erika lo niega ya que, para ella, Kyouya es un sádico. Sus amigas de la escuela le piden que les muestre fotos de sus vacaciones, pero ella no tiene ninguna. Ella invita a salir a Kyouya para hacer las fotos, él dice que solo aceptó porque estaba aburrido y quería ver y molestar a Erika. Van de visita a un acuario, ahí ella nota que Kyouya no está siendo honesto como las veces anteriores y le pregunta si se encuentra bien, pero él solo evade la pregunta diciéndole que se tomen fotografías. Pasan un lindo día en el acuario y luego van a comer. Erika se siente conmovida por una pareja que comía detrás de ellos. Kyouya dice que él solo ve el amor como un juego, porque las personas no aman el amor, sino estar enamorados y lo único que quieren hacer es demostrar que se aman en público, pero que en realidad no aman a sus parejas. Erika pregunta si alguna vez ha tenido novia, a lo que él responde que no, porque no cree que ninguna chica sea apropiada para él y su concepto del amor. Luego de las vacaciones de invierno, Erika espera por Kyouya después de clases, como éste no llegaba. Decide irlo a buscar a su salón de clases, donde le dicen que no había asistido porque está resfriado. Erika se preocupa y va a dejarle comida, pues él salió con ella un día antes, aunque estuviera resfriado. Al llegar, Kyouya se pone más enfermo y Erika se queda a cuidarlo. Él comienza a decirle que se vaya, porque no hay nada que pueda hacer, pero ella se niega, ya que cuando uno se enferma, debe dejar que lo cuiden. Le dice que no se preocupe y baje la guardia, porque es su perro. Mientras él duerme, Erika lo cuida hasta que anochece y luego vuelve a casa sola. Al día siguiente, después de la escuela, Erika vuelve a casa de Kyouya para cuidarlo. Le toma la temperatura, dándose cuenta así que ya no está enfermo, por lo que decide irse, pero se detiene porque Kyouya la está viendo. Ella pregunta si todavía se siente mal, pero él solo le agradece por sus cuidados. Erika está sorprendida por la repentina sinceridad, lo que hace que quiera volver a tomarle la temperatura a Kyouya porque cree que todavía está enfermo. Él la tomó por la muñeca antes de que lo hiciera, por lo que se quedaron mirándose fijamente un instante, antes de que el amigo de Kyouya apareciera por la puerta. Frente a San, Erika acepta que le gusta Kyouya. San le recomienda confesarse, porque cree que tal vez no será rechazada, pero Erika no está segura debido a que, si la rechaza, ya no podrá hablar como siempre con él. Luego de la escuela, Erika y Kyouya dan un paseo, donde se encuentran algunos perritos, y él se detiene a acariciarlos. Erika pregunta la razón por la cual no tiene perros, si le gustan mucho, y él le cuenta que después de que murió su primer perro, ya no pudo adoptar a otro, pero que en ese momento tenía un gran perro, refiriéndose a Erika. Ella le dice que no quiere ser su perro, porque está verdaderamente enamorada de él. Kyouya dice que seguro está confundida, porque nunca ha salido con nadie, y solo se está imaginando eso, por el juego de las citas. Y con eso se despide, pero Erika no lo deja ir, pues Kyouya no respondió su confesión correctamente. Ella le pregunta que, si gusta de ella, Kyouya le dice que no lo sabe, y la deja ahí. Por la tarde, va al café del amigo de Kyouya, donde se encuentra a Erika, la hermana mayor de Kyouya, y pide ayuda para conquistarlo. Erika acepta ayudarla, y la lleva a un restaurante a platicar. Ahí le advierte que, aunque salga con Kyouya, no va a ser feliz, porque es egocéntrico y egoísta. Erika niega eso, porque cree que Kyouya en realidad es amable, por haber aceptado ser su novio falso, y a ella le basta que la quiera. Reika y Erika intercambian números. Antes de irse del lugar, se encuentran con Kyouya, el cual termina teniendo una discusión con su hermana. Erika espera por Kyouya fuera del restaurante. Él está muy molesto debido a que Erika intentó acercarse a él por medio de otras personas, y no lo hizo directamente. La escuela planeó un viaje, y Erika le dice a Kyouya que, quiere pasar el tiempo libre del viaje con él. Kyouya acepta, porque quiere pasear a su perro. Erika comienza a pasar más tiempo con Kusakabe, su compañero de clase, debido a que está en el mismo grupo del viaje escolar. Él le pregunta que si durante el viaje, irá a algún lugar romántico con Kyouya, Erika responde que no, porque Kyouya no está interesada en cosas cliché. Él le responde, que haría lo posible para hacer feliz a la persona. A la hora de salida, Kyouya se acerca a Erika, porque se encontraba sola, pero ésta lo confunde con Kusakabe ya que lo esperaba. Ella pregunta a Kyouya que, si le está esperando, él dice que no, pero le pide que se vayan. Durante el camino, Erika le cuenta que estaba esperando a Kusakabe, para ayudarlo a escoger un regalo para su amigo. Kyouya le dice que cree que es ridículo, porque la gente debería dar regalos siempre que quisiera. Erika pregunta si él da regalos sin que sea el cumpleaños de alguien. Kyouya responde que sí, que usualmente no le da regalos a mujeres, pero que si ella quisiera algo, no le importaría dárselo. Erika está emocionada por el viaje, pues ha planeado una cita romántica con Kyouya. Sa le dice que no tiene sentido emocionarse, porque no son novios, y debe confirmar los sentimientos de Kyouya. A Erika le asusta ser rechazada, ya que, de ser así, sus planes estarán arruinados. Sa le dice que, deje de preocuparse por cosas insignificantes, pues todos los recuerdos románticos que haga junto a Kyouya serán falsos mientras no sea su novia. Por la mañana, se reúne con Kyouya en el café de su amigo. Erika le dice que hay algo que quiere confirmar y pregunta qué sentimientos tiene hacia ella, porque a ella le gusta y solo puede pensar en él. Kyouya le dice que también siente lo mismo, que no se lo había dicho, porque estaba muy avergonzado. Erika se emociona y pregunta que si la acompañará al lugar de la cita, y él solo le habla burlón, porque en realidad estaba actuando. Erika le tira un vaso de agua en la cara y se va de ahí, enojada y llorando. En el viaje escolar, Erika les confiesa a sus amigas que ya no está saliendo con Kyouya, que todo fue una mentira desde el inicio, porque quería acercarse a ellas y se disculpa por mentirles. Ellas se sienten decepcionadas y la dejan sola. Kusakabe escucha toda la conversación de Erika y sus amigas. Él va directo a contarle a Kyouya de la situación y le confiesa que está enamorado de Erika y hará lo que sea por verla feliz. Kyouya dice que a él no le interesa nada de eso y haga lo que quiera. Erika pasa su tiempo libre del viaje sola, se siente desanimada, pues ve cómo todos están con sus amigos divirtiéndose. Intenta llamar a sus amigas para disculparse, pero solo la maldicen. Erika apaga su teléfono y va al zoológico. Ahí se encuentra con Kusakabe, quien la invita a pasar el tiempo con él y comer croquetas. Kusakabe le pregunta la razón por la que le gusta Kyouya, ella dice que no lo sabe, debido a que siempre se burlaba de ella y era grosero. Luego de escucharla, Kusakabe se confiesa a Erika, le dice que nunca la trataría mal ni la haría llorar. Erika lo rechaza, porque todavía le gusta Kyouya, pero Kusakabe dice que está bien, que no debe contestarle todavía y le dé la oportunidad de hacerla sonreír por hoy. Erika acepta. Cuando Kyouya paseaba por la ciudad, ve un collar de perro y recuerda a Erika. Luego va a un karaoke con Camilla y algunas chicas, pero esto no le gusta. Él sale de la sala de karaoke a hablar por teléfono con Erika. Su hermana lo llama para reclamarle el maltrato que ha tenido con Erika y le dice que sus sentimientos no serán transmitidos hasta que los exprese con palabras. Kyouya dice que ya lo sabe y se calle. Erika se disculpa con Kusakabe. Ella quiere ir sola al último lugar del recorrido y no corresponde los sentimientos de Kusakabe, pues sigue creyendo en Kyouya, a pesar de haber sido cruel con ella. Kusakabe le dice que no se disculpe, que no hay ningún problema y él volverá al hotel porque quiere ver feliz a la chica que le gusta. Erika le agradece y se va al lugar del recorrido. Kyouya va en busca de Erika al hotel al no verla por ningún lado. Les pregunta a sus amigas si saben dónde está, pero ellas solo responden con preguntas burlonas y Kyouya se va. Camilla lo detiene para reclamarle el haberse ido del karaoke y avergonzarlo frente a las chicas porque no podía dejar a Erika con Kusakabe. Él dice que se calle y lo deje. Camilla no lo escucha y sigue hablando. Presume que tiene 300 números de chicas y por eso está viviendo mejor que Kyouya. Kyouya le dice que eso da igual porque no es el número de ninguna chica que le guste y que no tiene una a la cual quiere proteger y nadie que realmente le importe. Y se va dejándolo ahí. Erika va al último lugar del recorrido. Se trata de la terraza de Venus, un lugar donde los enamorados cuelgan candados para simbolizar su amor eterno. Ella tiene la esperanza de encontrarse a Kyouya ahí. Cuando él llega, no encuentra a Erika, por lo que decide llamarla, pero ella no contesta. Kyouya mira el folleto de recorrido de Erika y va en busca de ella. La encuentra en el barrio chino debido a que Erika había perdido ahí un regalo que le dio Kyouya y quería recuperarlo. Él pregunta qué hace ahí, que le estuvo buscando y ella responde que había perdido algo y que eso era parte de sus preciados recuerdos con Kyouya, aunque su relación hubiera sido falsa. Ella le cuenta que ha decidido dejar de ser su perro y le agradece por todo, porque a pesar de todo lo malo, ella se enamoró de verdad de Kyouya. Él pregunta qué, si eso significa que ya no va a tener que seguir con su farsa y ella asiente con la cabeza. Él le dice que no quiere dejar su relación y le pone un collar como prueba de que es suya. Erika no lo entiende, porque no sabe que siente Kyouya por ella y necesita que se lo diga. Él la besa para demostrarle que está enamorado de ella y dice que le gusta. Después vuelven juntos al hotel. Así termina esta historia.